Volvemos con el ciclo de las muestras aquí en el Salón de los Pasos Perdidos del Poder Legislativo y esta vez sí es especial porque vamos a hacer una muestra en conmemoración del Día Nacional de la Persona Sorda que se festeja este próximo 19 de septiembre. Tenemos tres artistas invitados de Chaco, Corrientes y Salta. Estas tres personas son personas sordas que han volcado todo su arte en esto que vamos a exponer ahora. De hecho, nuestra presentación de esta obra se llama El Silencio Hecho Arte. Para eso estamos juntamente con la Fundación Incluir. Para nosotros como Fundación LS Incluir y para las personas sordas sobre todo, muy contentas y felices por poder exponer una de ellas que es la señorita de Resistencia, Cecilia Pérez. Es la primera vez que va a exponer su obra y ya tiene muchos años de trabajo. Así que felices. Y hay muchas muy buenas cosas que se están viniendo a favor de las personas con discapacidad. Y esto es uno de ellos. El T está muy ansiosa. Entonces, la primera posición. Sí, la primera posición de ella. O sea, Cecilia es hipoacúsica. Ella es hipoacúsica, es decir, que lee los labios y habla. Y Rosendo es una persona sorda profunda. Él se maneja a través de la lengua de señas. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.